Los niños que comen mocos son pocos, son pocos. Lo más grandioso y elegante que tiene un elefante, es el moco, el moco, el moco, el moco. Si tú quieres ser feliz, mete un dedo en tu nariz, si tú quieres ser feliz, mete un dedo en tu nariz. Y si quieres otro poco, mételos y saca un moco, un moco, un moco, un moco, un moco. Dijo Cervantes que los mocos del Quijote eran mocos ambulantes, dijo Rubén Darío. Oh, moco mío, oh moco, oh moco, oh moco mío. Pregúntale a tu papá si él alguna vez comió, pregúntale a tu papá si él alguna vez comió. Y si te dice que no, enseñale esta canción, que todos hemos comido, pero que por ser mayor, se piensa que en el pasado todo moco fue mejor. Un moco, un moco, un moco más. Un moco, un moco, un moco no. Un moco, un moco, un moco, un moco, un moco, un moco, un moco. Un moco, un moco, un moco, un moco, un moco, un moco, un moco. Un moco, un moco, un moco, un moco, un moco. Un moco, un moco, un moco, un moco, un moco, un moco. Un moco, un moco, un moco, un moco, un moco, un moco. Gracias.